Tenemos una novedad en el área de idiomas. Ustedes saben que en lo que hace idiomas extranjeros el centro nuestro es alemán y también inglés. Justamente en este último idioma nosotros hemos obtenido el reconocimiento por parte del Instituto Persson de la ciudad de Córdoba y para ser centro de evaluación para todo el Valle de Calamuchita. Es decir, estamos reconocidos para tomar evaluación a los alumnos que se presentan y que cursan con ese instituto y por lo tanto hacemos una invitación a toda la comunidad. En el caso que les interese nuestro centro de evaluación, el colegio alemán está habilitado para esa función. ¿Qué significa tener esta posibilidad en el colegio? Es una gran posibilidad en realidad porque se ofrece un nuevo sistema de exámenes para nuestros alumnos. Hay exámenes de nivel más básico para los chiquitos en el nivel primario. Es decir, se llaman PT Young Learners y fueron creados para los alumnos, para motivarlos, para acostumbrarlos a la modalidad de exámenes y también para darle un valor a su aprendizaje. ¿Qué tipos de exámenes estarían en condiciones de estar evaluando? Empezamos con los exámenes PT Young Learners en el nivel primario y después en el nivel medio también tenemos exámenes a nivel internacional que forman parte o corresponden al marco común europeo de oferencia para las lenguas y con los exámenes nivel más alto de esos exámenes los alumnos podrían ingresar a una universidad internacional en el exterior también. ¿Tienen puntajes internacionales como el resto de los exámenes? Exacto. En realidad es lo mismo como por ejemplo los exámenes de Cambridge, también son exámenes creados en el Reino Unido y tienen la misma modalidad de puntuaje, empezando con el usuario básico del nivel A1 hasta el usuario independiente con nivel casi a la lengua materna, con los niveles B2, C1. ¿A partir de qué edad están condiciones de rendirse un examen de estos? Bueno, podrían entrar acá con 9 años, es decir, se encontrarían más o menos en el cuarto grado de los colegios porque acá empezamos con el cuarto grado porque somos un colegio alemán y queríamos al principio, queríamos fortalecer más el idioma alemán así que sacamos el inglés del jardín y ahora arrancamos de forma más intensa y más estructurada a partir del nivel primario en el cuarto grado. ¿Cuáles son los costos promedio de estos tipos de examen? En este momento no lo puedo decir definitivamente porque recién en marzo me van a entrar las nuevas listas con los precios. ¿Puede participar cualquier persona o tienen que ser alumnos de la institución? Como centro de exámenes abrimos la puerta también para todos los alumnos de todas las escuelas en Villanueva Belgrano y Calamuchita, pero no preparamos a los alumnos en este momento. Es una idea para el futuro y vamos a prepararlo, pero en este momento solo pueden venir para rendir los exámenes. ¿Adultos también aceptan? Sí, sería posible. Digamos, los más avanzados sí. Normalmente tienen una edad de 17, 19, 20 años. ¿A dónde se puede averiguar y cómo son los tiempos? Es así. Los exámenes se toman normalmente en los meses de noviembre y diciembre, es decir, en el mes de septiembre, octubre, hay un periodo de inscripción y pueden llamar al colegio o venir directamente a la secretaría y les voy a pasar la documentación de inscripción. ¿Cuáles son los horarios para averiguar en la secretaría? Bueno, los horarios para averiguar sobre esta posibilidad de rendir exámenes acá para cualquier alumno, sea o no de nuestro colegio, es de lunes a viernes en el horario de 7.30 a 17.00, en los incas 131, el colegio alemán. ¿La propuesta también es abierta a cualquiera del Valle de Calamuchita? A cualquiera del Valle de Calamuchita, de otras localidades, de nuestra localidad está totalmente abierto.